Se entregó uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Ismael Elmayo Zambada se entrega a las autoridades estadounidenses junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. ¿Quién es Elmayo Zambada? ¿Y por qué era considerado el líder de una de las organizaciones delictivas transnacionales más peligrosas del mundo? La vicepresidenta Kamala Harris comienza su campaña presidencial a toda máquina tratando de captar la atención de los votantes indecisos en estados claves. El gobernador de California ordena que se retiren los campamentos de desamparados en el estado, que alberga un tercio de las personas sin hogar en todo el país. Las relaciones de pareja en tiempos modernos ya no es cosa de dos. Son cada vez más las personas que encuentran el amor de forma virtual. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronza. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. Este jueves el líder del cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Ismael Elmayo Zambada ya está en manos de autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, luego de haber pasado prácticamente toda su vida prófugo de la justicia, convertido en uno de los principales generadores de violencia en México y en gran parte del territorio estadounidense. Zambada fundó el cártel de Sinaloa junto a la hora encarcelado capo Joaquín El Chapo Guzmán y enfrenta una larga lista de acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado dentro del territorio estadounidense. En febrero, por cierto, los fiscales federales acusaron a Zambada de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, que según dichos funcionarios, es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 45 años. En este mismo operativo, Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio e hijo del Chapo Guzmán, también se entregó este jueves a las autoridades de Estados Unidos junto con Ismael Elmayo Zambada. La noticia ya fue confirmada por el fiscal general Merrick B. Garland, que dice lo siguiente, y cito, el Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo. Pero Ismael Zambada García, o Elmayo, como es conocido, cofundador del cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas. Ambos hombres enfrentan múltiples cargos en los Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo. Y para ampliar más sobre esta histórica entrega de Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López, ya se encuentra con nosotros el reconocido periodista de investigación Jesús Lemus. Jesús, gracias por acompañarnos, te hablamos a última hora, pero la noticia es de última hora. ¿Cuál es tu observación? ¿Qué tal, José Armando? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues, bueno, a final de cuentas, en la conclusión de la carrera criminal del Elmayo Zambada, quien de esa forma pues entrega al gobierno de Estados Unidos para terminar su carrera delictiva y ser parte, ahora sí, de la historia del narcotráfico, se retira. Fue siempre un agente de la DEA y va a encontrar su retiro finalmente. Según tus fuentes, ¿cuál sería la razón principal por la que se hubiese entregado si ese fue el caso? Bueno, la razón principal por la que se ha entregado es para bajarle presión a la persecución, a la cacería que están siguiendo, que le están dando a los chapitos por parte del gobierno norteamericano. Él va a presentarse ante la autoridad norteamericana para decir que él es el verdadero responsable de la producción de fentanilo, que los hijos del Chapo Guzmán, su compadre, no tienen una producción efectiva que pueda estar invadiendo al gobierno de Estados Unidos o más bien al territorio de Estados Unidos. ¿La versión de que sufre de un estado de salud ya deteriorado sería una razón, una justificación para hacerlo? Podría ser que estemos viendo que quiere terminar su vida de alguna forma. Podríamos estar pensando de que pudiera tener una enfermedad terminal y que eso lo podría estar llevando a tener tranquilidad los últimos días de su vida y para ello quiere, por supuesto, salvar la vida del hombre que seguramente más estima la vida, el Chapo Guzmán, los hijos del Chapo Guzmán. Dado todo lo anterior, entiendo la edad, entiendo que posiblemente sufre de algún tipo de enfermedad, pero estamos hablando del más chico de los chapitos. ¿Por qué habría de entregarse él? Porque recordemos que dentro de los chapitos hay una fracción, hay una división. Por un lado, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo querían mantener una guerra abierta con el Mayo Zambada, atribuyéndole la desgracia del rompimiento del cártel de Chapo Guzmán. Y por otro lado, el propio Joaquín Guzmán López siempre estuvo en contra de esa confrontación. Entonces, este hecho de salvar al más chico de los chapitos es también una muestra para irle salvando a los hijos del Chapo Guzmán. Jesús, según tus observaciones, ¿habría un acuerdo entre Estados Unidos y México para este tipo de entrega? No, no hubo. Esta fue una decisión unilateral, fue una decisión que tomó seguramente el Mayo Zambada. Nada tiene que ver el gobierno mexicano. Recordemos, Armando, que el gobierno mexicano ni siquiera busca al Mayo Zambada porque no hay una orden de aprehensión. No hay siquiera una carpeta de investigación por narcotráfico en contra del Mayo Zambada. Una última observación y en breve porque se nos acaba el tiempo. Jesús, ¿impacta esto al nuevo gobierno de México? Por supuesto que sí, porque pone en grandes dificultades al próximo secretario de Seguridad Pública. Porque está desarticulándose con esto, llega al fin uno de los cárteles más importantes históricamente hablando de México. El cártel de Sinaloa va a dejar al garete a más de 7.000 integrantes que tiene actualmente el cártel. Y esos 7.000 integrantes podrían crear nuevos cárteles, nuevas fracciones o vendrán a fortalecer o enriquecer a otros cárteles como el Tadisco Nueva Generación. Muchísimas gracias Jesús por tus observaciones y gracias por estar con nosotros en este turno. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pero, ¿quién es Ismael el Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, de quien solo se tienen unas pocas fotografías, pero que tiene un gran historial criminal en las últimas cuatro décadas? María Teresa Sarabia nos cuenta su historia. Ismael el Mayo Zambada fue cofundador del cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, actualmente preso en Estados Unidos. Es considerado el capo más impune de México, ya que desde los inicios de su carrera criminal a finales de la década de los 80 no había sido capturado, mientras la mafia sinaloense expandía su poderío tanto en México como en Estados Unidos. Fue durante la década de los años 80 cuando el desarrollo urbano se disparó en la capital del estado de Jalisco, impulsado por millonarias inversiones, en gran parte provenientes de una organización delictiva, el cártel de Guadalajara. Esta organización, liderada por Miguel Ángel Félix Callardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, cimentó las bases del narcotráfico en México. En las filas inferiores de este cártel surgió una dupla que cambiaría las reglas del juego. Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, e Ismael Zambada García, El Mayo. Estos dos capos oriundos de Sinaloa regresaron a su estado natal con la visión de crear su propio cártel, dando origen al cártel de Sinaloa, que hoy es una de las organizaciones delictivas transnacionales más peligrosas y poderosas del mundo. Tanto El Chapo como El Mayo comenzaron su carrera delictiva en el cártel de Guadalajara, pero la amistad entre ambos se fracturó tras el asesinato de uno de los hijos de Guzmán, evento que marcó una profunda división en el mundo del narcotráfico en México. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y para ampliar más sobre el papel que representaba Ismael El Mayo Zambada dentro de la estructura del cártel de Sinaloa, vamos a enlazarnos con nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California. Él es experto también en temas de narcotráfico, Vicente Calderón. Vicente, ¿qué significa esto para las estructuras criminales de todo el país? Bueno, por lo pronto significa el fin de una era. El Mayo Zambada, sus 76 años, era la figura que estaba relacionada con lo que podríamos considerar prácticamente la prehistoria del narcotráfico en México. Como decía María Teresa Sarabia en su reporte, después de ser parte del cártel de Guadalajara, trabajó con el cártel de Ciudad Juárez y fue logrando poder allá por los principios de los 90, finales de los 80, cuando se hizo esta distribución de la Federación de Cárteles en México, el Mayo Zambada parecía como el hombre más sereno, como un caballero, y sigue recibiendo una especie de trato del nuevo padrino de las organizaciones de narcotráfico mexicanas tradicionales. La cosa es que la situación del crimen organizado ha ido evolucionando y se ha ido volviendo más violenta, algo en lo cual el Mayo Zambada, según las versiones que se han difundido, no ha estado siempre de acuerdo. Es una figura muy conciliadora dentro de las facciones de su propio cartel, del de Sinaloa, pero incluso con algunas otras organizaciones de narcotráfico en México. Vicente, hay muchas versiones del por qué y por qué ahora, y una de las versiones que muchos creen es muy creíble, es de que este Chapito Guzmán prácticamente llegaría a un acuerdo con Estados Unidos y entregó al Mayo Zambada. Hay mucha especulación todavía, José. Esto es una noticia en desarrollo prácticamente. Ya ha habido algunas versiones distintas. El gobierno norteamericano, como tú mencionabas hace un momento, a través del fiscal Garland, ya está diciendo que no se trata de una entrega, sino que fue un operativo. Ellos ya estaban cerrando el cerco alrededor de algunos líderes del cartel de Sinaloa. Hay que recordar que a pesar de lo frío que son las relaciones institucionales entre México y Estados Unidos en materia de cooperación con relación a las estrategias de cada país contra el narcotráfico, se habían estado produciendo golpes importantes. El más reciente probablemente es la extradición de El Nini, uno de los jefes de sicarios, después de la captura y extradición de Ovidio, el otro de los chapitos. Entonces, habrá que ver realmente si hay sostén para esta versión de la entrega o se trató de la presión. Ahora, no hay que perder de vista. Estamos en época preelectoral en Estados Unidos y en México. Estamos en la transición hacia un nuevo gobierno. ¿Fortalece esta captura al cártel Jalisco Nueva Generación? Sin duda. El gran riesgo aquí es que esto provoque, precisamente por el perfil del Mayo Zambada, que es un tipo más conciliador, según lo que se percibe y con lo que históricamente se ha demostrado, esto podría repercutir primero en exacerbar la división interna dentro de las facciones del cártel de Sinaloa, pero también tratar de aprovechar esto por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene de por sí un cartel, un perfil mucho más violento que el propio cártel de Sinaloa. Muy bien, Vicente, gracias. Vamos a seguir, como tú dices, en una noticia en desarrollo. Hay mucha tela de qué cortar todavía. Gracias, Vicente. Buenas tardes. Gracias, José. Vamos a una breve pausa. Regresamos con mucha más información. Kamala Harris arranca fuerte su campaña rumbo a la presidencia, ganando importantes apoyos. Detalles, imágenes, arreguesa. La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris ya se encuentra a toda marcha, comenzando el día. Presentaron su primer video promocional y de visita en Houston, en Texas. Kamala Harris logró el apoyo de uno de los sindicatos más grandes del país. Desde Washington DC, Alfredo Miranda nos tiene el siguiente reportaje. La vicepresidenta Kamala Harris se encuentra en una vertiginosa campaña como probable candidata presidencial demócrata. En su discurso ante la Federación Estadounidense de Maestros, dijo que se trata de luchar por las libertades fundamentales y atacó el proyecto 2025 de Donald Trump y el partido republicano como un plan para retroceder a Estados Unidos a un pasado oscuro. Donald Trump y sus alianos quieren cortar el medicare y la seguridad social. ¡No! Para evitar la perdida de estudios estudiantes para los profesores y otros servidores públicos. ¡No! Y yo digo a la AFT que incluso quieren eliminar el Departamento de Educación. La campaña Harris lanzó su primer anuncio en video de su candidatura enmarcado en las libertades individuales, preguntando en qué clase de país queremos vivir. Hay algunas personas que creen que deberíamos ser un país de caos, de miedo, de odio. Pero nosotros, nosotros elegimos algo diferente. Nosotros elegimos libertad. El ascenso de Harris al frente de la candidatura ha significado un remesón de una carrera presidencial estancada, habiendo logrado un ímpetu inusitado en el Partido Demócrata y un cambio de estrategia en el Partido Republicano. Los republicanos están en un caos en su partido porque no saben cómo van a tratar. Para empezar, con una mujer, para seguir con una mujer de color, pero lo más importante, una mujer capacitada para enfrentarse a Donald Trump en cualquier territorio. Ese territorio podría ser el debate organizado por la cadena ABC y pactada para el 10 de septiembre. Harris dijo estar lista y acusó a Trump de retroceder del acuerdo previo. Camara Harris gana impulso a medida que su perfil aumenta y los números de las encuestas suben. Después de su notable ausencia en el Congreso durante el discurso de Netanyahu, hoy, mientras se desarrollaba una masiva protesta en las afueras de la Casa Blanca, se reunió con el líder israelí y le urgió al cese al fuego. El inesperado discurso de Harris es interpretado como un mensaje a los jóvenes que lideraron las protestas universitarias y a la comunidad musulmana. Ambos criticaron a Biden por el envío de armas a Israel. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Más temprano, el presidente Joe Biden sostuvo una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esto ocurrió en la oficina oval de la Casa Blanca en un momento crítico para los dos líderes quienes enfrentan la presión de ponerle un fin a la guerra en Gaza que se aproxima a su décimo mes. Y este jueves, autoridades federales revelaron que piratas informáticos norcoreanos han llevado a cabo una campaña global para robar secretos militares de Estados Unidos y sus aliados. Se cree que estos hackers forman parte de la Agencia de Inteligencia de Corea del Norte para apoyar el programa prohibido de armas nucleares de ese país. Y las temperaturas extremas de este verano también son una amenaza mortal para los migrantes que cruzan la frontera por el desierto. Según la Patrulla Fronteriza, este año ya han fallecido decenas. A continuación, Rubén Pereira nos tiene imágenes exclusivas de lo que vivió una migrante intentando cruzar el desierto. Estas imágenes exclusivas muestran como un coyote cargaba a una joven inmigrante guatemalteca que no aguantó la travesía por el desierto hace un par de semanas. Imágenes que fueron enviadas al grupo Capellanes del Desierto. Ahí ya la habían enterrado, pero no nos iban a dar el lugar donde se enterró por seguridad de lo que es la ruta, la ruta de ellos. Días después, su cuerpo fue encontrado. Desafortunadamente, es el destino que enfrentan cada año muchos inmigrantes que cruzan el desierto durante el verano con temperaturas que alcanzan los 120 grados Fahrenheit. Lo que les han dicho a ellos es que iban a caminar a máximo seis horas. Máximo seis horas y cuando ellos ya miran la realidad, pues ya llevan tres días caminando. Tan solo el médico forense del Condado Pima en Arizona ha recibido 64 cuerpos de inmigrantes en lo que va de este año. En todo el 2023, fueron 197 cuerpos de inmigrantes que se encontraron en el desierto de ese condado. La cosa es que hay veces que hay gente que tiene las identificaciones y papeles diferentes para identificarlos. Hay veces que son falsos. Aparte de las temperaturas extremas que enfrentan los inmigrantes en el desierto, cada vez cruzan por zonas más remotas, lo que hace muy difícil poder rescatarlos. Y aparte, en lugares no hay rutas, no hay brechas, los dejan en el monte. Por eso, el mensaje sigue siendo el mismo, que los inmigrantes no minimicen los peligros del desierto, sobre todo con temperaturas tan extremas. Que se queden en casa, que no migren, que no le crean al coyote nada. En el desierto de Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Este jueves, el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva que le da poder a los gobiernos locales para levantar campamentos de desamparados. Esto sucede a un mes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara a favor de las ciudades que buscan prohibir los campamentos al aire libre en espacios públicos. Este problema es especialmente grave en el estado de California, el cual alberga aproximadamente un tercio de los desamparados de toda la nación. Regresamos después de la pausa con más noticias. Sigan con nosotros. Amor a tan solo unos clics de distancia aumenta el número de personas que buscan el amor en su dispositivo móvil. Se lo explicamos al regreso. Es un hecho que para muchas personas es difícil encontrar una pareja, pero con las nuevas tecnologías, el tener un romance virtual con la persona ideal es posible, aunque no sea real. Antonio Belchi desde Miami nos explica. Encontrar pareja cada vez es más complicado. Lo dice un estudio del Centro de Investigaciones Piu. Cerca de la mitad de los estadounidenses admiten que tener pareja se ha convertido en misión imposible. Dar con alguien con las mismas afinidades, gustos y objetivos de vida no estaría fácil. Muchas me escriben, me dicen, Jorge, no sé ni escoger los aguacates, dicen, quieren que escoja un buen hombre. Le digo, mamacita, pues a veces tienes que probar uno echado a perder para aprender y muchas ya se acabaron la cosecha. Pero ante esa carencia, la tecnología parece que está supliendo la necesidad de encontrar a la pareja perfecta. Ya hay aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Puedes diseñar a la persona de tus sueños como quieras para que sea tal y como tú deseas. Es muy importante saber escoger y saber dónde buscar, amigo. Es lo que hizo esta mujer, ha creado a su amante perfecto, tiene conversaciones con él. En realidad, todo está creado a partir de la inteligencia artificial. Nada tiene que ver con las aplicaciones para encontrar pareja. Aquí el usuario se inventa la historia de amor con un robot. Puedes escribir la historia de cómo se conocieron, qué vestía él, qué vestías tú, la personalidad. A mí me interesaba el aspecto romántico, construir a alguien con un contexto sexual, coqueto y juguetón. Podría ser una buena alternativa también para tener compañía en estos tiempos en el que la soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa. ¿Cómo lo identificamos? Porque se abandona por completo el contacto social. Por eso los expertos advierten de los problemas que supone idealizar la figura de una pareja perfecta con las nuevas tecnologías, porque eso puede impactar negativamente a la salud mental. Desde Miami, Florida, Anthony Belchino, Noticias Estrella TV. Un olvidado mobiliario podría haber sido el factor que salvó la vida de dos peatones en Milwaukee. El video se muestra estas impresionantes imágenes cuando una camioneta se impacta con otra, siendo que está a choque con un antiguo poste de teléfono público que evitó que dos personas que caminaban en la acera salieran con vida y solo con lesiones muy leves. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por su sintonía. Esta es un Noticiero Nacional Sierra Edición. Yo soy José Armando Romstad, los espero mañana, adiós mediante.